¡Aplausos! Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Todos están muy contentos porque vienen a tocar un grupo de generales de la Escuela Musical. Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Siempre para adelante y nunca para atrás. Te lo digo, camarada, que en la larga, compañero, la razón va a tratar. ¡Ala, la, 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 la. Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Llegó la banda para todos con un recuerdo sonoro. Una banda que recuerda la voz, esa voz era un tesoro. Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Quiero la banda, hay a la gente cuando le gusta Quiero la banda, a nadie la banda se espanta Tu amor es un periódico de ayer Cosa que nadie procura ya leer Sensacional cuando llego en la madrugada Y al mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde a la hora llegada Tu amor es un periódico de ayer Fue el titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocí en dos venturas Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo togué Tu amor es un periódico de ayer ¡Ese coro! Y para qué leer Usted lo dijo de ayer Noticias que todos saben, mami Ya yo no quiero leer Y para qué leer Usted lo dijo de ayer Cuando al amor no hay niña cosa buena Ay, eso te lleva a preguntar Y para qué leer Un periódico de ayer Yo te quise, te tuve, te matuve Pero ya no te quiero, mujer Y para qué leer Un periódico de ayer Voy buscando otra guayaba Otra que pueda entender Mi amor y querer Y si el corazón llora Yo le digo que se caiga ¡Ey, qué! ¡Ey, qué! Y para qué leer Un periódico de ayer Una noticia que todos saben Una noticia que no se ve Y para qué leer Un periódico de ayer Y para qué soñar Y para qué volver Quiero, quiero, quiero Y para qué leer Un periódico de ayer Lo que se sabe y no se repite Nunca se vuelve a creer Y para qué leer Un periódico de ayer Yo te quise, te tuve, te matuve Y ya no te quiero Ay, cómo lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron Un periódico de ayer A crucificar Y nuestro pueblo, hermano No existiera la querencia No existiera lo rotundo Cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Y pensarte de la muerte De eso se carga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni a Cuba de mala fe El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Si ganamos bien al mundo Y nuestros pueblos, hermano No existiera lo rotundo Ni la creencia Cada cabeza es un mundo El Todopoderoso es el Señor Es el Señor El Todopoderoso es el Señor Hay un espacio en el presente Si arrepienten del pasado Hay un espacio para todo el mundo Para que libre de pecado El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Padre nuestro que está en el cielo Libra no de todo mal Libra no de las manos Que no quieren acabar El Todopoderoso es el Señor Es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ay, yo nací el 16 de julio El Día de la Virgen del Carmen Salvador es el Señor Y por eso está conmigo Siempre ayudando a toda hora El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Cuando me encuentro apretado Y cuando me encuentro problemas Yo pienso en el Todopoderoso Y seguir rechando y echando pa'lante Con voy a mi lema El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Hay un espacio en el mundo Pa' toda la gente que reza Hay un espacio en la calle Y un espacio en la cabeza El Todopoderoso es el Señor Óyeme bien El Todopoderoso es el Señor Un judío que a caballo Gristaba sin compasión Cuando es un crucificado Muerto por una traición Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio mío A ustedes vengo a brindar Y canto a la vida La vida de risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pararon en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante Comienza Me pararon Siempre en la calle Y a mí también Mucha gente te comenta Oye Rubén ¡Ey, Willy! Tú estás hecho Siempre ponen brazos y en fiesta Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si llevo una pena Que duele muy hondo Yo soy el cantante Y lo mío es cantar El público paga Pa' poder disfrutar Hoy te dedico Mis mejores millones Son mejor que lo de ayer Decía la voz Comparen los criticones Hoy te dedico Mis mejores pregones Rumba, 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 rumba Preparan sean bailadores Hoy te dedico Mis mejores pregones Se canta de risas y de amor También de política De esperanza y un poco de dolor Hoy te dedico Mis mejores pregones Baila si quieres bailar Cantar si quieres gozar Mamá Hoy te dedico Mis mejores pregones Desde Caracas, Venezuela Mandamos un abrazo A donde en todos lados Que afuera Te dedico Caracas Mis mejores pregones De esperanza y un poco de dolor De esperanza y un poco de dolor De esperanza y un poco de dolor ¡Ajúr! ¡Ajúr! Escúr! Gracias.